con la venia de la presidencia compañeras y compañeros legisladores antes que nada me permito reconocer la astucia del gobierno federal mismo que al haber de nueva cuenta que son incapaces de lograr un decente crecimiento económico en nuestro país mandan a sus lacayos y en el congreso de la unión para que realicen una venta de garage en efecto antes de que culmine el remate de pemex y cfe hemos estado en presencia de noticias como las de hoy en la cual se señala que los especialistas consultados por el banco de méxico redujeron por séptima ocasión la expectativa de crecimiento económico para el país en el presente año hoy analizamos lo que podríamos definir como el corazón de la reforma pues los dos últimos dictámenes a discutir definen el destino de los recursos obtenidos por pemex el dictamen en análisis engaña en sus argumentos bajo los cuales expide la ley de fondo del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo este fondo lo que busca es ser la caja chica del gobierno federal lo anterior es sustentado por el manejo discrecional y tendencioso con el cual operará su comité técnico este comité estará bajo bajo el control total del ejecutivo el secretario de hacienda lo presidirá y los miembros independientes serán nombrados por el presidente de la república esto le permitirá un sistémico control discrecional de los ingresos derivados de las actividades de exploración y extracción promedientes de los contratos de pemex por los particulares creo que ahí debemos de tener cuidado porque estamos haciendo a un secretario de hacienda todo poderoso y lo anterior va en contra de los objetivos de la misma iniciativa del ejecutivo que dicta como un eje estratégico la transparencia mediante la cual se garantiza la adecuada administración del patrimonio energético nacional están zanjando compartir la renta petrolera poniéndole un punto final a la exclusividad de pemex y se aventuran por la aceleración de la explotación y extracción del petróleo otra parte del dictamen que apoyan los diputados defensores de la iniciativa peñista salinista sustenta que la ley de ingresos sobre hidrocarburos busca que los ingresos generados por la exploración y explotación de hidrocarburos no sean recibidos por la tesorería de la federación sino por el fondo mexicano del petróleo quien se encargará de distribuirlos sin embargo en la ley del mismo en la ley del mismo fondo se establece que es que se transferirá recursos a la federación y esto solo da mayor opacidad y mayor burocracia al mismo tiempo el fondo servirá para canalizar recursos para pensiones universales investigaciones científicas desarrollo tecnológico infraestructura y ahorro a largo plazo compañeros es aquí donde yo hago un paréntesis porque es necesario puntualizar que una cantidad considerable de los fondos serán destinados al pago de pensiones el diario de financial times comentó que el crecimiento económico en méxico es lento y que de acuerdo a las estimaciones del fondo monetario internacional no se cumplirán las metas en dos mil catorce ahora menos dado que se considera aumentar la deuda al absorber los pasivos laborales de los trabajadores de petróleos mexicanos dicha deuda asciende a un billón dos cientos mil millones de pesos y con tendencia a incrementarse esto es porque en los próximos cinco años unos veinte mil trabajadores del sindicato que dirige carlos romero de champs se pensionarán calculando que cincuenta mil se retirarán después y habrá que pagarle las prestaciones correspondientes creo que me estoy volviendo vidente ya que estoy segura que los primeros en recibir jubilaciones ventajosas serán los amigos del gobierno y que curiosamente que fungen como directivos y líderes sindicales lo único claro en el cuerpo del dictamen es que la transparencia correcta en la correcta administración de las ganancias que se obtenga del petróleo no garantiza el desarrollo social y crecimiento económico del país pero sobre todo se fortalece al estado como facilitador del lucro y la ganancia del sector privado es cuanto muchas gracias